Ok, estamos en el sexto capítulo de las leyes de Toé en Benitán, las leyes del demandador, el demandado. Dice así el Rambam en el sexto capítulo. Buenas noches Ángel Marcelo. Tanto tiempo. Dice el Rambam así. Dice, Dos personas que vienen a la corte y uno de ellos dice Un hombre, vamos a llamarlo Furano, dice que él le prestó, vamos a decir, 100 dólares a Mengano, o le di para que me lo cuide, o me robó los 100 dólares. O sea, en otras palabras, Mengano me debe 100 dólares por alguna razón, alguna transacción que hicimos. Dice en frente de la corte, O sea, nada que te pertenece a vos está en mi posesión. O dice, estás mintiendo, le dice a fulano, al demandante. Dice el Rambam, legalmente, este, esta respuesta no es una respuesta buena. El hombre, si no le dice, la corte le tiene que decir al demandante, Si no le decimos así, la corte le tiene que decir al demandante La corte le dice al demandante Repetí tu demanda Y el demandado va a tener que contestar de acuerdo a la demanda Por ejemplo, dice el Rambam En el caso que el demandante le dice Yo te presté a vos 100 dólares El demandado tiene que contestar, en el caso que se niega Tiene que contestar, vos no me prestaste a mí 100 dólares Diciendo, yo no te debo nada O vos no tenés nada en mi posesión Eso no está permitido ¿Por qué no? Como dice el Rambam Mi prema, eme, cablen, mimero, chubazú ¿Por qué no se le acepta otra respuesta? Dice, shemata, ah, hube, da, atobe, avoli, shabal, sheka Porque quizás está haciendo un error en su mente El demandado Y va a terminar jurando falsamente O sea, ¿qué pasa? Ahora va a explicar el Rambam Lo voy a mencionar antes El Rambam va a explicar Buenas noches, Moshe El Rambam va a explicar Que en el caso que el demandante le dice Demanda Que le prestó 100 dólares Si no le contesta claramente Vos no me prestaste 100 dólares Y dice otra cosa Puede ser que él tuvo en mente otra cosa al demandado Por ejemplo El demandante le dice Yo te prestaba vos 100 dólares Dame los 100 dólares Y él dice Yo no te debo nada Y jura Quizás no está mintiendo ¿Por qué? Porque le devolvió los 100 dólares A la esposa de este hombre Pero legalmente Eso no tiene nada O sea, no tiene fuerza Por lo tanto Lo que tiene que decir Es Tiene que contestarle directamente A la demanda de este hombre Este hombre está demandando Que yo te preste a vos 100 dólares Si él se niega Le tiene que decir Vos a mí No me prestaste 100 dólares Porque de vuelta Porque si jura de otra manera Quizás va a terminar jurando en vano Porque él va a pensar Que devolviéndole el dinero Por ejemplo a la mujer Es como si le hubiese devuelto el dinero Entonces va a decir Yo a vos no te debo nada Y va a jurar Pero en realidad sí le debe Porque a mi mujer ¿Qué tiene que ver mi mujer? Yo te presté a vos 100 dólares Devuelve a mí los 100 dólares Por lo tanto Dice Ramón Que legalmente Uno tiene que responder La pregunta O la demanda Que le están haciendo a él Directamente En el mismo contexto exactamente Si le dice Yo te presté a vos 100 dólares O yo Te di 100 dólares Para cuidar Si él se quiere negar Tiene que decir Vos no me prestaste 100 dólares En el caso que Le prestó 100 dólares Y él admite Que le prestó 100 dólares Pero él dice Que ya se los pagó Tiene que decir ¿Cómo se los pagó? Dice Si Vos me prestaste 100 dólares Pero yo se los devolví A tu hijo En el día tal Ahí es otra cosa Pero no usar Otro idioma Que no es directamente Lo que dice la pregunta Porque ahí uno puede terminar Jurando falsamente ¿Ok? Espero que quede claro Eso es lo que va a decir El drama ahora A continuación Dice Lo que sí puede hacer Lo que sí puede hacer es Él le puede explicar El demandado Le puede explicar Completamente El estatus De lo que está diciendo A A los jueces O sea Le puede decir a los jueces Mira Yo presté Pero le devolví De esta manera A otra manera Y los jueces Le van a decir exactamente Cómo contestar Pero La regla general Es Que tiene que contestarle Directamente Lo más directo que pueda De acuerdo a su demanda Para que no haya Un mal entendimiento Que eso puede llegar A traer Que Que quede Descalificado Que jure Incorrectamente Dice No Tiene que jurar En persona Inclusive Es un hombre Muy conocedor De la Torah Se le dice O sea Una persona Que sabe El mismo Derivar Leyes prácticas De nuestros libros Dice Se le dice Dice Inclusive En el caso Que O sea Le decimos ¿Por qué no contestar Lo más claro posible? Aunque vos Puedes contestar De una manera Complicada Porque vos Conocés la ley Puedes contestar De una manera Que puede sonar ¿Entendés? Alguna frase Complicada Dice ¿Por qué tienes que hacer eso? Contesta Claramente Él te dice Yo te presté Mil dólares Y vos decís Que no te prestaste Entonces Dicile Vos no me prestaste Mil dólares Vos no me prestaste Si así también De la misma manera Que hacemos Que el demandado Que él ¿Cómo se dice? Que él Que él se dirija Estamos diciendo Que él se dirija Claramente Al demandante O sea Si el demandante Está demandando Que le debe Cierta cantidad De dinero Le dice Yo te presté Mil dólares Que él En la primera Parte de la jaja Están diciendo La ley Que uno se tiene Que dirigir Al demandante De la manera Más clara Si se quiere Negar Que le diga Vos nunca me prestaste Que no le diga Yo no te debo Dinero Porque ahí Puede ser Que él piensa Que no le debe Dinero Pero en realidad Si le debe Si no Tiene que contestarle De la manera Más clara Y más directa Él dice Yo te presté Mil dólares Vos decíle Yo no te presté Mil dólares Yo no pedí Prestado mil dólares Ahora si también Dice el Rambam Tenemos que asegurarnos En la corte Que el demandante Hable claramente Que no diga Así nomás Vos me debes Mil dólares Que le diga Vos me debes Mil dólares Porque yo te presté Mil dólares O vos me debes Mil dólares Porque vos me robaste Mil dólares O sea Tiene que hablar Claro Para así El demandado Se puede defender En el caso Que él piensa Que se tiene que defender En el caso En el caso que va a alguien y dice Mengano me debe mil dólares Mengano dice Nunca pasó Yo no te debo nada Y después Fulano consigue testigos Para dar testimonio Que realmente Fulano le pagó Le prestó mil dólares a Mengano Ahí ya no lo creemos más En un caso normal Él puede jurar Y decir Que no le debe O sea que ya le pagó Es verdad Yo te debo Te debía Pero ya te pagué Porque los testigos están solo Para dar testimonio Que El préstamo ocurrió Si le pagó No le pagó Eso no se sabe Pero ahora ya no le creemos más Porque originalmente Él había dicho Yo nunca te Pedí prestado dinero Y ahora tenemos testigos Que muestran que sí le prestó dinero Por lo tanto Inclusive Si él quiere jurar Que le pagó La deuda No le creemos Porque tiene Una Trasectoria De ladrón Pero en el caso Que no le dijo Vos nunca me prestaste dinero Si no dice Yo no te debo nada Fulano viene Y le dice a Mengano Vos me debes Yo te presté mil dólares Mengano le contesta Yo no te debo nada Después vienen testigos Que el préstamo ocurrió Entonces ahí Se le crea a Mengano Si él dice O sea Se le deja hacer Se le deja Se le deja jurar Si él quiere jurar Que él Es verdad Que él pidió prestado Pero ya lo pagó ¿Por qué? Porque en ese caso Él no se negó Que nunca prestó El dinero Que nunca pidió prestado El dinero Si no Lo único que se negó Es que No le debe dinero Por lo tanto Le dejamos jurar Porque le creemos Le dejamos jurar Lo que él está diciendo Que sí Prestar dinero Pidió prestado Pero el tema Es que ya lo pagó En el caso Que hay testigos Que vieron Que dan testimonios Que fulano Le dio una bolsa De dinero A Mengano Pero esos testigos No sabían Para qué era ese dinero Si era un préstamo O si era un regalo O si era que fulano Le estaba pagando A Mengano Una deuda Entonces los testigos Dicen Si es verdad Que hubo una transacción Que fulano Le dio dinero A Mengano Pero nosotros No sabemos Qué fue ese dinero Y Mengano dice Ese dinero fue Que me debía Fulano a mí Entonces le creemos Aunque tenemos testigos Pero los testigos Están solo para Dar testimonio En ese caso Que dinero pasó De la mano De uno al otro Pero no sabemos Para qué pasó Ese dinero Por lo tanto Le creemos Y O sea Le creemos suficiente Para dejarlo Jurar Que ese dinero Era algo Que le debía Pero en el caso Que fulano le dice Vos me debes A mí Mil dólares Y Mengano Dice Vos nunca Me diste Ningún tipo De dinero Vos nunca Me diste Ningún tipo De dinero Después vienen Testigos Que fulano Si le dio Dinero a Mengano Aunque los testigos No saben Cuál fue el significado De ese dinero No saben Si era un préstamo No saben Si era un pago No saben Si era un regalo No importa El mero hecho Que los testigos Dicen que seguro Fulano le dio Dinero a Mengano Y Mengano Y Mengano Se negó Antes que vienen Los testigos Que fulano Nunca le dio Dinero Ahí ya No lo creemos Más a Mengano Tiene una Hayacá Que es un Mentiroso Y no lo dejamos Jurar Y dice Ramos Una regla General Que para que Una persona Esté considerada Una persona Mentirosa Que no se le cree Para llegar A ese estatus Tiene que haber Mentido Enfrente de la corte Dicho algo Que contradice Algún testimonio Futuro Claro De La corte Algún testimonio Claro De los testigos Futuros Alajá Gimel Espero que está Claro hasta acá Mané Vistija Uno dice Yo te presté Cien dólares Qafar Y Vivan Guimar bo No hayu Hu Bo vo Why NAM Is El B que no lo habí y hubo haído que no lo habí que no lo habí y hubo que no lo habí y hubo que no lo habí un caso muy interesante está la ley que ya vimos antes que es así toda aquella persona que dice yo no tomé un préstamo de este hombre nunca yo nunca tomé un préstamo dinero de Jaime con ese testimonio que yo estoy dando con esa con esa frase con esa oración que yo estoy diciendo estoy también diciendo efectivamente que yo no le devolví dinero nunca que yo no le pagué a Jaime el mero hecho que yo estoy diciendo que yo nunca recibí dinero de él, significa obviamente que yo nunca le devolví, porque si yo no creo que él me prestó dinero en algún punto de mi vida, también significa que yo obviamente creo que yo nunca le devolví dinero, ¿correcto? ¿claro? ¿hasta ahí? por lo tanto una persona que dice yo nunca tomé dinero de tal hombre está automáticamente diciendo yo nunca le devolví dinero a tal hombre ¿sí? ¿quedó claro? lo repito de vuelta toda aquella persona es una idea clara toda aquella persona que dice yo nunca tomé dinero de tal hombre significa toda persona ahora lo repitimos toda persona esta es una regla general que tiene sentido no sé cómo se dicen estas palabras en español en hebreo se dice sfará pero en todo caso ¿sí? toda persona que dice yo nunca tomé un préstamo de esa persona de otra persona ¿sí? cuando Jaime dice que él nunca tomó jura que nunca tomó un préstamo de Marcelo en esas palabras con esas palabras también está diciendo automáticamente que él nunca le devolvió dinero a Marcelo ¿por qué? porque si nunca prestó dinero de Marcelo si nunca tomó un préstamo de Marcelo de acuerdo a su a sus palabras entonces obviamente que nunca le devolvió el dinero a Marcelo ¿ok? es obvio porque él dice que él nunca pidió prestado entonces obviamente nunca le devolvió dinero porque él dice que no prestó ¿quedó claro? no sé no me está saliendo bien pero es una idea muy simple la implicancia de esto es que si algún día vienen dos testigos que dan testimonio que yo sí tomé un préstamo de Marcelo automáticamente yo voy a estar obligado yo voy a estar culpable de pagarle esa deuda ¿por qué? porque seguro que yo no le devolví el dinero el mero hecho de que yo dije que no tomé dinero significa estoy dando testimonio que nunca le devolví dinero sí yo dije que yo tomé un préstamo pero ya lo devolví es una cosa pero cuando yo digo que yo no tomé dinero estoy automáticamente diciendo que yo nunca le devolví el dinero entonces si vienen testigos y dan testimonio que yo sí tomé el dinero de él inclusive si esos no están dando testimonio que yo no le devolví el dinero pero yo ya dije que no le devolví el dinero ¿quedó claro ese razonamiento? ¿sí? ok me alegro entonces ahora dice Raman partiendo de eso dice el Raman algo muy interesante ahora dice Raman un caso muy interesante dice en el caso que un hombre viene de vuelta Jaime viene y dice que Marcelo le debe creo que estamos mezclando los nombres pero borren todos los nombres que dijimos antes de vuelta otro caso Jaime viene y dice que Marcelo le debe Marcelo le debe mil dólares y Marcelo le dice vos nunca me prestaste un peso yo no te debo nada nunca me prestaste un peso vienen dos testigos que dicen dan testimonio que Marcelo que Marcelo sí pidió prestado de Jaime mil dólares pero ellos también estuvieron ahí cuando Marcelo le devolvió el dinero a Jaime entonces ¿qué tenemos acá? tenemos dos mentirosos y dos testigos Jaime que es el prestamista mintió de acuerdo a estos dos testigos mintió porque él dice que que dio el dinero pero nunca recibió pago Marcelo que es el prestatario también es un mentiroso porque él dice que nunca tomó un préstamo los testigos dicen que si tomaste préstamo pero también le pagaste entonces ustedes dos son ladrones ustedes dos son mentirosos ok entonces tenemos ese caso tenemos el caso cuando Jaime le dice yo te presté mil dólares y vos nunca me pagaste Marcelo le dice yo nunca tomé un préstamo de ti vienen los testigos y dice si tomaste un préstamo nosotros estuvimos presentes pero también le devolviste ese préstamo entonces a quién le creemos los dos están mintiendo uno dice que prestó pero no recibió y los testigos dicen que si recibió pago ya y el otro dice que nunca prestó también está mintiendo si quedó claro eso quedó claro el caso sí muy bien entonces de acuerdo a lo que acabamos de mencionar antes queda claro tiene que pagar Marcelo tiene que pagar porque porque el mero hecho de que él dijo acá no le estamos creyendo a el demandante no le estamos creyendo al prestamista estamos creyendo los dos testigos ¿qué dicen los dos testigos? los dos testigos dicen nosotros estuvimos presentes cuando Jaime le prestó mil dólares a Marcelo también estuvimos presentes cuando Marcelo le devolvió los mil dólares entonces ¿qué pasa? seguro que Jaime seguro que Marcelo tomó el préstamo ¿por qué? porque tenemos dos testigos que dicen que él tomó el préstamo ah si le creemos a los testigos cuando ellos dicen que Marcelo tomó el préstamo ¿por qué no les creemos también cuando ellos dicen que Marcelo ya pagó? si le estamos creyendo cuando ellos dicen que tomó el préstamo ¿por qué no les creemos cuando ellos dicen que ya pagó. Dice el Ramá Mora hay otra regla general. La otra regla general es la otra regla general es que cuando una persona dice hay otra regla que esa regla es es un tema muy muy lindo si no lo entienden díganme y lo quiero repetir dice cuando una persona que él es la persona que la están llevando a la corte ¿cómo se dice? el demandado si él se me van las palabras si él confiesa si él confiesa dice él tiene el poder la confesa del demandado tiene fuerza como cien testigos es una fuerza especial cuando confiesa el demandado inclusive si hay cien testigos en contra buenas noches Jorge inclusive si hay cien testigos en contra a lo que él está diciendo no importa no importa gana él esa es una regla general la confesión de el demandado tiene fuerza como cien testigos entonces ¿qué pasó acá? de vuelta vamos a decir el caso de vuelta y Jorge escuchá es un caso complicado pero vamos a empezarlo de vuelta para todos dice así ¿qué pasa? viene fulano vamos a hacer un dibujo así que aclaro es un caso bien talmúdico no vamos a hacerlo así este es Jaime tenemos a Jaime el demandante y a Marcelo el demandado tenemos a Jaime el demandante y a Marcelo el demandado Jaime dice Marcelo vienen a la corte y Jaime dice Marcelo vos me debes a mí mil dólares yo te presté mil dólares va Marcelo van a la corte va Marcelo y dice yo no te debo nada vos nunca me prestaste dinero sos un mentiroso ahora vienen dos testigos y estos dos testigos dicen que nosotros estuvimos presente cuando Jaime le prestó mil dólares a Marcelo pero también estuvimos presente cuando un mes más tarde Marcelo le devolvió los mil dólares entonces nadie de acuerdo a los testigos nadie le debe nada a nadie pero también de acuerdo a los testigos los dos son mentirosos Jaime es un mentiroso ¿por qué? porque él dijo que no recibió pago y Marcelo es un mentiroso porque de entrada dijo que nunca le nunca tomó el préstamo entonces ¿a quién le creemos y cómo se soluciona este problema? o sea entonces la intuición normal natural sería que le creemos a los testigos los testigos dicen que Marcelo tomó el préstamo y Marcelo también lo devolvió entonces nadie le debe nada a nadie ya está terminó pero no es así ¿por qué? y ahora tenemos que acordarnos dos reglas generales que hablamos anteriormente está uno la regla general cuando una persona dice yo no tomé un préstamo de fulano nunca en mi vida con diciendo que él no tomó él nunca recibió dinero de fulano él está también incluyendo en esa frase que nunca le devolvió dinero a fulano que nunca le dio dinero a fulano porque el mero hecho que dice que yo no pedí prestado significa que nunca tuve la oportunidad de devolverlo entonces yo nunca pedí prestado significa que yo nunca le devolví el dinero ese es razonamiento número uno razonamiento número dos que es más no es un razonamiento sino es una regla general que cuando el demandado confiesa acerca de lo que están demandando es como si hubiese 100 testigos de su lado un demandado un demandado confesando tiene fuerza tiene fuerza como 100 testigos entonces vamos a ver de vuelta el caso de acuerdo a esas dos de esas dos reglas vienen los testigos y dicen Marcelo vos tomaste el préstamo de Jaime pero también se lo devolviste entonces los dos se están mintiendo entonces que pasa acá seguro que Marcelo tiene que pagar porque entonces dice el ramo en este caso Marcelo tiene que pagar porque porque él admitió que no le devolvió el dinero por el mero hecho que Marcelo mismo dijo que yo nunca pedí prestado el dinero significa que nunca se le devolvió el dinero si hubiese dicho te lo pedí prestado y te lo devolví entonces ahí es otra cosa pero él dijo que yo nunca te lo pedí prestado entonces significa que nunca te lo devolví hay puedes decir tenemos dos testigos que dicen que vos ya se lo devolviste tenemos acá dos testigos que esos están dando testimonio que Marcelo ya se lo devolvió decimos no porque cuando el demandado da testimonio cuando el demandado confiesa es más fuerte que los testigos es como 100 testigos por lo tanto tenemos la confesión de Marcelo que nunca tomó ese dinero que en definitiva es una confesión que nunca devolvió el dinero por lo tanto ahora que tenemos testigos que dicen que él sí tomó el dinero entonces a los testigos le creemos que sí tomó el dinero pero la parte de la confesión de Marcelo que dice que yo nunca te devolví el dinero a eso le creemos a Marcelo y no a los testigos por lo tanto Marcelo le tiene que pagar a Jaime ¿quedó claro ese caso? un caso muy lindo si lo entendieron ese es ¿sí? creo que es muy lindo ¿no? ¿ok? me alegro que le creo claro una buena pregunta hace Joel Joel hace una muy buena pregunta al fin y al cabo tenemos acá dos testigos están diciendo que Jaime ya recibió pago entonces está recibiendo más pago lo que merece entonces es una pregunta complicada porque o sea ¿qué estamos diciendo en definitiva? lo que estamos diciendo en definitiva es que realmente Marcelo todavía no pagó o sea de acuerdo a las leyes de la halajada no es así nomás que estamos diciendo que bueno de acuerdo a estas leyes termina siendo que en este caso Jaime va a recibir doble pago no de acuerdo a esto lo que estamos diciendo es que de acuerdo a la actualidad a la realidad Marcelo todavía no le devolvió a Jaime ¿por qué? porque la misma fuerza que la Torah le da a dos testigos y que decimos que la fuerza de dos testigos se va a o sea lo dice la Torah que cuando dos testigos dan testimonio es un hecho esa misma Torah que nos dice que el testimonio de dos testigos es un hecho nos dice también que lo que dice una persona en su confesión es más fuerte que dos testigos y siendo que él lo dijo antes él le ganó a los dos testigos por lo tanto el hecho acá pero es un hecho muy interesante el hecho acá es que Marcelo todavía no le pagó ok es un tema muy interesante ok seguimos Perdón, un minutito Seguimos, perdón Seguimos Halaha Dalet Es así el Granma Dice el demandante El demandante dice Yo te presté 100 dólares Y esos 100 dólares están en tus manos El demandado dice Le dice Es verdad En este caso está admitiendo Le dice es verdad Que Le dice es verdad que Es verdad que estoy tratando De sacar una foto A la pantalla Para compartir con Los que reciben la grabación El dibujito Un segundito No está funcionando Ahí funcionó Perdón Ya volvimos Ok Y el demandado dice Es verdad que me prestaste Mil dólares Pero eso ya te lo devolví Te lo devolví Y no solo te lo devolví Si no me acuerdo Quien eran los testigos En el momento que te lo devolví Fulano y Mengano Y vienen los testigos Consiguen esos testigos Y ellos dicen Está mintiendo El demandado En este caso Marcelo Está mintiendo Vamos a agarrar Los mismos dibujos Que hicimos antes Marcelo está mintiendo En este caso No está considerado Un mentiroso Marcelo ¿Por qué no? Dice así ¿Por qué? Porque es posible Que Marcelo No se acuerda Exactamente Que son los testigos Los testigos Se acuerdan Lo que ven Cuando una persona Está vivenciando algo Está siendo el testigo De algo Se acuerda Por lo tanto Se le crea a los testigos Porque cuando una persona Está viendo algo raro Se concentra Y se acuerda Los detalles Pero en este caso Marcelo Estaba recibiendo Un préstamo De Jaime Y bueno Y piensa Que se acuerda Que en ese momento Habían dos personas Pasando por la calle O en la oficina Habían dos personas Si él se equivoca No significa Que es un mentiroso Significa que se olvidó En este caso Si él dice Que yo nunca Te presté dinero Te recibí un préstamo Ahí está mintiendo Porque una persona Se acuerda Si alguien le prestó Dinero o no O por lo menos Puede decir No me acuerdo Pero el hecho Que dijo Me acuerdo Que habían dos testigos Y esos testigos Dicen que no se acuerdan No significa Que esta persona Es un mentiroso Natural Por lo tanto Le hacemos jurar A él A Marcelo Y con eso Queda Exento Un caso Similar Dice así Le dice Le dice Le dice el demandante Le dice Dame Los 100 dólares Que yo te presté Y vos estabas Parado Al lado de ese Palo Yo me acuerdo Que estabas Al lado de esa columna Cuando Y dice El demandante Y el demandante Dice O sea No le habla Acerca del préstamo Le dice No sé Que estás hablando Yo nunca estuve Parado al lado De ese palo En mi vida O al lado Del obelisco O le dice Dame los 1000 dólares Que te presté En el shopping Fulano Y le dice No sé Lo que me estás hablando Yo nunca estuve En ese shopping O sea No se niega De que él le prestó dinero Sino se niega De estar en el lugar Que el demandante Está diciendo Que él estaba En el momento Que le prestó el dinero En ese caso Inclusive Si después venimos Dice Inclusive Si traemos después Testigos De que Él Realmente Estuvo parado ahí Y que recibió El dinero No está considerado Este hombre Un ladrón Un mentiroso Marcelo ¿Sí? ¿Por qué no? Porque de vuelta Son detalles Que una persona No tiene por qué Concentrarse Uno puede olvidarse Ah sí Es verdad Hace 10 años Estuvo en ese shopping No hace un año De vuelta En el caso Que él recibió dinero Si él dice No recibe el dinero Entonces ahí es un mentiroso Porque uno se acuerda Pero si él solo Se está negando Sobre un detalle O sea Quién era la gente Que estaba parada alrededor O dónde era Que estaba parado Ahí Ya no está considerado Un mentiroso Si se niega Dice ¿Qué pasa si El demandante Trae dos testigos Dice Dame los mil dólares Que yo te presté Enfrente de estos testigos Y dice el demandado Vos me prestaste Es verdad Enfrente de esos testigos Pero yo te devolví Enfrente de otros dos testigos De otros dos testigos Yo ya te devolví el dinero Estamos enfrente De otros dos testigos Entonces ¿Cuál es la ley? La ley es que le decimos Al demandado Anda a traer Esos dos testigos Y No vas a tener que pagar Hasta que no traigas Esos dos testigos Tenemos acá Dos testigos Que saben que vos Tomaste el dinero No tenemos Algún testigo Que diga Que vos Devolviste el dinero Entonces Hasta que no traigas Hasta que no traigas Esos dos testigos Tenés que pagar Sigue No pago En el caso que dice Ya murieron Los testigos Que yo tenía O se mudaron En otro país Entonces ahí jura Y puede Quedar Exento Porque en este caso Lo dejamos Dice Porque uno Que le presta A una persona Dinero Con testigos No se lo tiene Que devolver Con testigos O sea Al devolver Solo se rompe El contrato O algo así No tiene que estar Entonces el hecho Que él no puede Traer los testigos No hace que Que él esté Que él Esté Liable ¿Cómo se dice Liable? Que él sea responsable De pagar O sea que todavía No pagó Entonces el hecho De que no puede Traer los testigos No es un problema Siempre y cuando Jura En el caso Que fulano Vino Enfrenta a Mengano Le dice Che Mengano ¿Te acordás Que me debes Mil dólares? Y dice Si me acuerdo Y en ese momento Habían dos personas Paradas ahí Y fulano El próximo día Fue a la corte Con esas dos personas Y demandaron De Mengano Que le pague Los mil dólares Y acá tenemos Dos testigos Que Mengano Ayer Dijo que si Me debe mil dólares Entonces Si se nega Mengano El próximo día En la corte También le creemos Siempre y cuando Jura ¿Por qué? Porque de vuelta Siendo que él No asignó A estos tipos Que sean Sus testigos Entonces No tienen El poder De testigos Con respecto A este tema Por lo tanto Si él jura Se le cree Él puede decir Estaba jugando Contigo Estaba Bromeando No No O sea No No Lo que dije No 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 quería decir Lo que dije En el caso Por ejemplo Que el Demandante Escondió Dos testigos Detrás De un De una pared O detrás De un cerco Detrás De una puerta Y Se enfrentó Al demandado Le dice Chata Acordá los mil dólares Que vos me debes Y le dice Sí, sí, sí Me acuerdo Y al próximo día Trae estos dos testigos Tampoco son testigos Válidos Y si el demandado Jura que no le debe El dinero Ya está No está considerado Un mentiroso ¿Por qué? Porque de vuelta Para que ellos sean Testigos válidos El El Prestatario Tiene que estar De acuerdo A de que ellos Sean testigos Dice Nos cuenta una historia Dice 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 Rabban Dos historias Muy interesantes Una historia es Que un hombre Fue Había un hombre Que lo llamaban El hombre Que le debe Dinero a todo el mundo Y una vez dijo Si yo Tuviese dinero Pagaría La deuda Que yo tengo Con tal persona El próximo día Vino esa persona A la corte Y dijo Che, pagame la deuda Dijo No, estaba Estaba bromeando No, no designé testigos Etcétera Se le cree Si él jura Tiene que jurar Pero si él jura Que realmente No le debe dinero Se le cree No está considerado Un mentiroso Porque la gente Bromea así Así también Una persona Que Le debía dinero A mucha gente Que era una persona Muy rica Una persona muy rica Y en los momentos Antes de morirse Dijo Yo en realidad No soy tan rico Le debo a tal persona Un millón de dólares Y a otra persona Un millón de dólares Y se murió Esa gente Que él dijo Que le debe a él Un millón de dólares Que O sea Esa gente Que el hombre rico Dijo Que Él mismo El hombre rico Le debe a ellos Un millón de dólares No pueden venir después Y demandar De los herederos El dinero ¿Por qué? Porque también puede ser Dice el Rambam Que es algo normal Que una persona rica Diga que le debe A gente dinero Para no parecer tan rico Y de hecho sea de paso Hoy Espero que todos Recibieron el email Pero hoy Publicamos Anoche en realidad Publicamos un video De Jalajá En la parya Si no reciben los emails Mándenmelo Y así lo anotamos Y tocamos este tema Muy interesante El tema de ¿Cuándo está permitido mentir? De acuerdo Al Jalajá Si no lo vieron Les recomiendo que lo vean En nuestro canal Ahí lo tienen Ok El La ¿Por qué? Sabe No hay No hay No hay No hay No hay En el ¿Por qué? No hay No hay Dice así En estos casos, en el caso que el demandante escondió testigos Y los lleva a la corte el próximo día Y él dice, che, yo nunca Yo no te debo nada En el caso que dice, yo no te debo nada Entonces, lo hacemos jurar y ya está Pero en el caso que él dice Dice, estaba jorobando No dice que no te debo nada Entonces en este caso está exento Tiene que jurar, como explicábamos anteriormente Ok, con esto Concluimos el capítulo Hoy es un capítulo muy interesante Si os quieren mañana Seguiremos con estos temas de deudas También un capítulo corto Hoy se nos extendió un poco con las explicaciones Si hay alguna pregunta Por favor, háganla Si os quiere mañana a las 22 horas Mañana es martes A las 22 horas Abra Shigur Un placer, muchas gracias